¡Felicidades a Nesbad por vuestro 50 aniversario! ¡Felicidades a Nesbad por vuestro aniversario y por toda la trayectoria que habéis tenido! ¡Muchas felicidades a Nesbad por vuestro 50 aniversario! ¡Felicidades a Nesbad por vuestro 50 años! ¡Felicitaciones a Nesbad por vuestro 50 años! At transformer la loba con tu ¡H realm de poder tal y immensely lindo! ¡Felicidades a Nesbad por vuestro 50 años seré una fuertes que jaguarse para graduar el finoiveau!